El aspecto de actitud, de carácter, de tener esa esencia que nos caracterizó por ese tiempo a 23 puntos que le habíamos dejado de hacer cosas y que bueno, al final de cuentas, creo que el segundo tiempo lo resumo que retomamos todos los detalles realmente que veníamos dejando de hacer. El día de hoy, este Pineros ya está listo para entrar a la línea. Creo que nos sirvió mucho el primer tiempo, como la dos derrota, creo que nos tuvimos dado cuenta que nosotros no tenemos que dejar de hacer ese equipo intenso, ese equipo concentrado, ese equipo alerta, como nos caracterizamos. Y bueno, creo que el segundo tiempo es el Mineros que nosotros queremos. Es el Mineros agresivo, es el Mineros que está al frente, es el Mineros que está alerta a todo, atento a todo. Siempre con la acción de alegría del rival. Y bueno, gracias a Dios pudimos revertir esta situación y quedamos en segundo lugar de la tabla, así que estamos contentos por eso. Gracias. Buenas noches, profe Valencia Peláez del Instituto Morales de Radio y Televisión. Roberto, no sé, se ha convertido uno de los jugadores importantes y pilares para Mineros. Bueno, como lo hablaba, creo que uno de los equipos de experiencia que tenemos, Roberto, como el mejor Geriberto y el del grupo, que los demás son jóvenes, muy similar a lo que es acá también, con bastante jóvenes. Sí, creo que esa jerarquía que tiene Roberto hoy la demostró y bueno, realmente convirtió los dos goles y no hizo nada de ver el marcador. Creo que entonces sabemos que es experiencia, pero bueno, creo que nosotros jugamos como un equipo y ese equipo hay que ayudarlo y hay que ayudarlo y hay que ayudar también a la gente como Roberto, como mismo Martínez que ponemos arriba, que lo viene haciendo bien también. Y ser ese equipo de conjunto, de su esencia, de que todo el mundo está comprometido, que todo el mundo corre. Entonces, creo que el segundo tiempo demostramos eso. ¿Se va satisfecho con este resultado? Sí, creo que estamos contentos por el triunfo. Claro que tenemos que hablar algunos detalles, sobre todo el primer tiempo, que no podemos permitirnos que no metan un gol o dos goles para que el equipo reaccione. Entonces, creo que es tarea nuestra también como cuerpo técnico, poder encontrar la manera para poder ser más regulares y tener un equipo, los 90 minutos, en un sistema, en un funcionamiento regular.